¡Suscríbete! de Perú, 2016. Mi querido Angelito es un honor estar con una belleza que va a representar no solamente a la región Junín, si no, al Perú. Estamos obviamente con Mariela, que te vas a Guayaquil, Ecuador, hasta estar más representando al Perú. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. En realidad, súper contenta por la confianza depositada del señor Ernesto Tito Paz para mandarme como representante ya no de Junín, sino esta vez como representante de todo nuestro país, Perú, al certamen Miss Continentes Unidos 2016. Un poquito más del proceso que están realizando con Mariela en este certamen, que estamos a puertas ya que es del 8 de septiembre y que toda la gente de la región Junín podría apoyar, ¿no? Exacto. Podemos apoyar con Mariela porque ya ahorita empiezan las votaciones por internet, así que hay que entrar a la página de Miss Continentes Unidos, 2016 y pues nada, ya Mariela en un par de días se va para Lima nuevamente a pulir ya la preparación que ha tenido anteriormente con todo el staff de profesionales de la organización de Tito Paz, obviamente. Yanela, también el día de hoy, en la presentación obviamente de estos diseñadores que definitivamente en Huancaya hay talento. Sí, la verdad, muy buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí acompañada de los chicos. En Huancaya hay demasiado talento y la verdad también feliz de acompañarle a Marielita en su coronación, estoy muy contenta por ella, todos hay que apoyarla, yo sé que nos va... Es una gran representante a nivel nacional y obviamente toda la región Junín está orgullosa de ella. Claro que sí, es una chica muy linda, muy simpática y no solo físicamente, sino interiormente también, es una grandiosa persona, ¿no? ¿Qué quiere decirle a Mariela? Porque ya hemos estado con ustedes reunidos, pero algo, un mensaje, dale de aliento, porque es a nivel nacional, allá no es local ya. Marielita, yo sé que tú lo vas a hacer genial y nos vas a representar de la mejor manera a todo el Perú. Y qué mejor traernos la corona aquí a Huancaya. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así es, así que por favor a todos los que nos están viendo en casita apoyar porque van a haber votaciones para Miss Fotogenia en la web. Así que van a estar muy atentos. Para que toda la gente de la región Junín, porque Gana Televisión llega a toda la región Junín, esté atenta a este certamen que obviamente está representando una belleza juninense. Pero que sí, pueden entrar a la página de Facebook, que es Perú, Miss Continentes Unidos, ahí se van a informar de todo lo que sucede en el certamen. Así que nada, felicitarte y obviamente te vas a llevar a unas diseñadoras huancaynos porque definitivamente nos demostró que en Huancayo hay talento y huancayo pone. Claro, de aquí, de este desfile va a salir mi traje de gala para esa noche tan especial y les prometo que traigo esa corona a Perú. Así que nada, saludar a toda la gente de Huancayo, la gente de la selva central que nos vea a través de Gana Televisión. Bueno, gracias a ti y un saludo, un besote a todos ustedes y no se olviden del 8 al 24 de septiembre tienen que estar pendientes del Miss Continentes Unidos 2016.